en línea abierta hablan los protagonistas de la noticia. Y mi protagonista de la noticia a las doce y treinta y siete de la tarde, pues, es Laura Londoño, y es la delegada social del municipio de Envigado, y es que lo decíamos, es el mes de los niños, es el mes para disfrutar, y los municipios se esmeran, especialmente mi municipio, el municipio de Envigado, en tener toda una programación para el disfrute de nuestros menores. Lo decía yo al iniciar este programa, que este mes de nuestros niños, adolescentes, nos sirvan definitivamente para reflexionar, reflexionar en el ámbito familiar de su cuidado, no permitir que en el ámbito familiar, pues, sean vulnerados sus derechos, porque es que desafortunadamente es donde menos están seguros hoy en día nuestros menores. Tenemos que volver a crear en torno a la familia para que se convierta nuevamente en ese lugar seguro para nuestros menores. Pues, Laura Londoño, muchísimas gracias de verdad por atender ese llamado, lo decíamos, el llamado también tiene que servir a esa reflexión, ¿no? Es el mes de los niños, es el mes de una programación especial, pero también tiene que ser ese mes para pensar como sociedad qué estamos haciendo mal y seguir protegiendo a nuestros menores, ¿no? Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, Laurita, les decía yo que al iniciar el programa que el mes de los niños, con todas las actividades, ahora las vamos a tocar una por una y vamos a hablar de estas actividades que hay en el municipio de Envigado, nos tiene que servir para reflexionar en torno a nuestros menores, a la familia, al cuidado de nuestros menores en el entorno familiar, ¿no? Sí, claro que sí. Quería agradecer a Línea Abierta por hacerme participar del programa y para darle la visibilización a los programas que venimos preparando para el mes de la niñez, todo trabajado desde la brújula para proteger los niños, para trabajar varios temas y enviarles un mensaje, no solo jugar, sino como darles pues como sentido y todo pues como mostrando el compromiso del alcalde con el tema de la niñez, sus derechos y toda la parte como de su calidad de vida. Entonces venimos con mucho amor a entregar pues como el tiempo y la dedicación de los juegos con todo este, toda esta programación del mes de la niñez. Así es, es que el alcalde, pues Raúl Cardona ha dicho abril que sirva también para la prevención y la promoción del buen trato para la población infantil y adolescente. Laurita, pues lo decía, Envigado siempre se esmera en el mes de los niños por tener una programación variada para nuestros menores, una programación diferente. ¿Qué podemos esperar este mes de abril para estos niños de nuestra localidad, del municipio de Envigado? Este año nos vamos a lucir y vamos a darla toda pues por los, por los juegos de los niños, llevándoles el mensaje, todas las dependencias de la alcaldía están vinculadas y comprometidas para brindarles un granito de arena según su, su visión desde salud, desde medio ambiente, desde enviaseo, de todos, de todas las dependencias para poder jugar, divertirnos y vincular también articuladamente con la familia de los niños, porque el niño no solo es el niño solo, sino que viene con sus papás y su familia que puedan compartir un espacio muy, muy grato. Esta programación es totalmente gratuita para todos los niños y vamos a estar presentes tanto en la zona urbana como en la zona rural. Qué bueno, arrancamos esta gran programación este viernes 5 de abril con la familia al estadio, en qué consiste esta actividad, cómo así que yo puedo ir con mi papá, mi mamá, soy menor de edad, a disfrutar de un regio partido. Háblenos un poquito de esta primera actividad. Bueno, esta actividad ya es este 5 de abril que está encima, están todos invitados para asistir, los niños deben ir con un adulto responsable y de antes del partido vamos a hacer un fan fest, vamos a tener toda una programación de entretenimiento para que los niños puedan divertirse, jugar, vayan para que vean los zanqueros, todas las personas pues como de Envigado Fútbol Club que está muy presente en este evento y con el Inder Envigado. Y luego vamos a estar en el estadio, vamos a estar haciendo rifas, pintacaritas, hay una tribuna toda reservada para para pues todos los niños de Envigado, vamos a estar dándoles un refrigerio, todo esto totalmente gratuito. Bueno, ¿y quiénes juegan este gran partido? Me imagino que debe estar el Deportivo Envigado contra quien se enfrenta y cuál es ese partido en que van a poder disfrutar todos en familia. No, en este partido esperamos que Envigado Fútbol Club sea el ganador, vamos a jugar contra el Deportivo Pereira, en el Estadio Polideportivo Sur. Bueno, el domingo siete la niñez se toma la ciclovía, pero el sábado trece viene Ruta veinticinco en cada rincón del país. ¿De qué se trata Ruta veinticinco? Bueno, esta esta programación es la programación de la zona rural que es en la sede deportiva Las Palmas. Ahí tenemos un complejo de varias canchas de baloncesto, voleibol, fútbol, tenemos piscina y ahí vamos a montar un circuito con cinco paradas, cinco juegos, donde cada en los juegos están vinculados todas las secretarías y cada uno tiene que llevar diferentes tipos de enfoques. Hay uno que es saludablemente, entonces está en medio ambiente, está salud y todos haciendo juegos a partir de este mensaje, está me la juego por la paz, está otras otros lineamientos que nos ha dado la brújula y tenemos juegos muy innovadores como el de realidad virtual. Bueno, viene también esta actividad pues que yo sepa normalmente se hace todos los años, pero se me hace una actividad supremamente linda y es permitirle a nuestros niños sesionar, ir al consejo del municipio de Envigado, sentarse en las curules de los concejales, mucho creerse ellos que pueden definitivamente a través de el consejo empezar a hacer ese control político. Esta es una de las actividades muy lindas, ¿cómo escogen los niños o sencillamente pueden asistir ese día varios niños de diferentes instituciones educativas al consejo del municipio de Envigado? ¿Laurita? En el consejo se eligen los concejalitos, incluso la posesión fue en estos días, ya están pues totalmente posesionados en su puesto, a lo largo del año van a tener muchas actividades, pero justo en el mes de la niñez van a tener una sesión especial que es en el recinto del consejo de 8 de la mañana a 2 y lo pueden ver a través de YouTube y Facebook y es el momento en el que los niños se toman la voz, se toman las sillas de los concejales para dar su punto de vista, para comentar cuáles son sus preocupaciones, ideas o propuestas de proyectos posibles para realizar en esta administración. Bueno, ¿y cuál es ese gran cierre en el mes de abril del mes de los niños? ¿Qué se tiene programado para ese gran cierre? Me imagino que en un programa totalmente conjunto entre todas las instituciones educativas. Bueno, este día es el 27 de abril y vamos a hacer una simultánea nacional del día de la niñez, es decir, en todo el país se está celebrando el día de la niñez con juegos. Esto va a ser en el parque principal de Envigado, de 2 a 5 de la tarde, para todos los niños, niñas y adolescentes, con sus familias, para que hagan también las mismas paradas que tenemos con los 25 juegos. Todas las secretarías y entes descentralizados van a estar vinculados a esta actividad, en conjunto con el alcalde y las delegadas sociales de Envigado. Todas las administraciones del municipio de Envigado siempre han velado por ese bienestar de los niños. Ahora, el alcalde pues que lleva tres meses de estar pues ya como alcalde de esta localidad del municipio de Envigado, me refiero al doctor Raúl Cardona, pues ha dicho definitivamente que ningún niño del municipio de Envigado, primero se quede sin estudio, es decir, todos afortunadamente tienen sus cupos escolares, a muchos de ellos se les entregaron su kit y lógicamente en este mes, en este mes que es el mes de abril, el mes de los niños, se quiere celebrar con ellos, pero lo ha dicho también, un llamado definitivamente a la protección de nuestros menores. Se puede Laurita definitivamente aprender, divertirnos, tener inclusión y un desarrollo integral y eso es lo que se quiere definitivamente en Envigado con el mes de abril, el mes de los niños, ¿no? Sí, claro, incluso te cuento que hay un día que es el 18 de abril que vamos a habilitar el parquecito totalmente para los hogares de protección y de discapacidad, vamos a llevarnos a todos los niños para allá, un día dedicado totalmente a ellos, gratis y también tenemos lo de los colegios que vamos a invitar a que cada colegio realice las actividades de protección y prevención de violencias para promover el buen trato de la población infantil y adolescente y también quería agradecer a la corporación Juego y Niñez que ha sido parte de todos estos lineamientos que nos han brindado muchas ideas para poder estar en una altura en la programación del mes de la niñez y la recreación en Envigado. Así es, en la unión de varias fuerzas de la gran mayoría de las secretarías y muchas de las empresas que tienen su establecimiento en Envigado, pues que gracias a ellos vamos a tener una programación, lo más importante, totalmente gratis para todos nuestros menores y muchas de esas actividades también para disfrutarlas en familia. Lo decía yo al inicio, también es la reflexión, tenemos que volver a hacer de nuestros hogares, de cada hogar, el sitio donde nuestros niños, niñas y adolescentes, se sientan más protegidos. Vamos a acabar con ese estigma que hay ahora, que desafortunadamente a través de los hogares o en el núcleo familiar no le estábamos dando la protección de vida a nuestros menores. Pues ya la escucharon, ella es Laura Londoño, delegada social del municipio de Envigado, pues Laurita, mil gracias de verdad por haber atendido ese llamado y estaremos supremamente pendientes y contándole a los oyentes, a la gente que nos está escuchando en el municipio de Envigado, que nos está viendo a través de Facebook Live o nos están escuchando también a través de www.sistemasonoro.com de todas las actividades que allí se van a realizar. Así que muchas gracias, un abrazo y una feliz tarde. Muchas gracias a ustedes, quedan todos invitados y para más información pueden consultar en la página de Envigado.gov.co para que puedan, no puedan, no se pierdan ninguna programación. Línea abierta, directora Carla Marcela Ramírez.